Tenemos mucha información, miren, aquí hemos enaltecido las historias de superación, esos relatos de personas que a pesar de las dificultades, siempre buscan abrirse camino en la vida. Sin embargo, esta historia que les traigo, creo que no entendió el mensaje. Es en la provincia justamente de Chaco, en Argentina, mi querido Juan. Una cámara de seguridad captó cómo un ladrón entraba a robar una casa. ¿Pero qué creen? El ladrón solo tenía una pierna. Lo conocen en el barrio como el Resortín, tiene 31 años. El Resortín, qué llevados, hombre. Y bueno, esto no le impidió llevarse una pala, lo agarraron en video, la policía lo detuvo y pues le quitó lo que se llevó. Pero qué cosas, ¿no? O sea, lo que es no limitarse ante la vida. Es curiosa la imagen, ¿no? Notas si vieron el mejor gol de la FIFA, ¿no? Ah, claro, buenísimo. Fue un gol de un amputado, ¿no? Pero es una acción buena. Claro, por eso, cómo de repente hay cosas que nos sorprenden para bien y otras para mal, ¿no? Este podría ser el saltador olímpico, con la mirada que tiene y no robando palas. Se robó una pala. ¡Ay, coterráneo! ¡Ay, coterráneo! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, para que vean que nada nos limita. Oigan, en otras noticias, miren, entre todos debemos acabar con los gandallas. Esto fue captado en calles de Puebla. Mientras todos esperaban salir del atasco del tráfico, a este conductor se le hizo fácil utilizar su todoterreno. Se sube a la banqueta, pasa el resto de los coches. Miren, por fortuna, ningún peatón pasaba por el momento. La autoridad ya lo está buscando para darle su multa. Esto ocurrió, ojo, autoridad, entre las calles de Cúmulo de Virgo y Oncesur. ¿Qué onda con los gandallas? Ya de repente se vale gorro la banqueta. Esto es un pueblo que no envío. Por eso trae un todoterreno. Sí, claro. No sé si han visto en el periférico, aquí en la Ciudad de México, en ciertas zonas de repente pasan. O que se brincan ahí el camellón, ¿no? O el típico de que de repente es salida, pero se quieren regresar de reversa para meterse en la diagonal. Civilidad. A mí me pasó eso ayer. Ayer me pasó. Venía uno, sí, en reversa. A ver, compadre, ¿no entramos los dos? Claro, claro. Y sí, nos tuvimos que esperar todos. Fue un caos. Exactamente. Y ahora tú te haces al lado para que dejes pasar, ¿no? O bueno, chequen el tráfico, por ejemplo, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, en periférico, y pasan muchos periféricos de las ciudades. Entonces, realmente el tráfico es, cuando te vas a incorporar al lateral, no es la fila, sino todos los que se quieren meter, y obviamente, pues todos se calientan de que hoy está informado y este cual se quiere meter, ¿no? Sí, no, hay que ser civilizados, ¿no? Es eso, ¿no? Uno y uno. Hasta así. El uno y uno está increíble. Uno y uno. No, pero la incorporación, lo que dice, lo que dice Enrique ahora, la incorporación a estas, a las laterales... Claro, bueno. Si no te formas... Está toda la gente formada y viene el ganda y dice, claro. Imagínate que estás formado en el banco y llega alguien y se mete, pues obviamente entre todos lo agarran a guapazos, en coches se escudan que vienen dentro del carro, entonces abusados. Oigan, y miren, una vez más hacemos un llamado a las autoridades para que exijan a los choferes de camiones, pipas, trailers, que de verdad mejoren la capacitación y también a las empresas que se preocupen por tener unidades en perfecto estado. Y es que vean lo que pasó ayer en uno de los túneles de la zona de Biscuac en la Ciudad de México. Una pipa de agua aparentemente se quedó sin frenos, se fue a impactar contra siete vehículos. Esta zona en especial es ahora muy peligrosa porque hay mucho tráfico. Por fortuna, dentro de lo que cabe, el saldo fue de siete personas lesionadas. Digo por fortuna porque esa zona está atascada en ese momento. Con lo que pesa un trailer. Y un motociclista quedó abajo de la pipa. Hasta ahorita todos están recibiendo atención médica, pero no se reportan mucho de gravedad. El chofer, obviamente, aprovechando que las autoridades están ayudando a las víctimas, ¿qué creen? Se dio a la fuga. Entonces también ojalá lo agarren para que se haga responsable. No, 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 y parece ser que fue porque se quedó sin frenos. Eso es por una falta de revisión y de mantenimiento a la unidad, ¿no? Sí, pero también a esa hora, fíjate, hay horarios donde deberíamos ser bien, pero bien estrictos con este tipo de unidades. Son camiones de demasiada tonelada sobre ruedas y vienes con poca paciencia, cero tolerancia. Andas a todas las velocidades, crees que vas en un convertible y no. Yo andaba por ahí, precisamente, haber sido por ahí de las seis de la tarde, ¿no? Cinco y cacho de la tarde. Tener una cita a las seis. No manejaron una pipa. No, no, no era yo. No, porque tener una cita a las seis y, obviamente, no pude llegar. Le deberías decir como la verificación, digo, cuando las estas de contingencias, de cinco a diez de la noche no puede circular los coches pesados. Es que los coches, los vehículos no deberían circular en horario de tráfico. Pero de veras, digo, ahorita que puede circular por ahí, si el responsable le hubiera revisado los frenos, ¿cuántas cosas no nos hubiera? Lo que pasa es que uno deduce que se quedó sin frenos, pero si venía viendo el teléfono o venía a velocidad y no podía frenar. En caso de que haya sido cierto, un freno. Y ya dijo, ay, los frenos, ¿no? Sí, 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 sí. Porque imagínate, ¿no? Yo llegué a estar en mi cita, pero cuánta gente, los lesionados es lo primero, cuánta, o sea, se vuelve todo una bola de nieve, ¿no? Porque quizás no llegaste y te corrieron, o no llegaste a tu cita con el doctor y te la van a dar hasta dentro de tres. No sabemos todo lo que puede pasar por un descuido de ese tipo. Así es. Y ahora nos vamos a despedir con una de política. Mientras el tema del plan B sigue en polémica, yo creo que sí. Y además están las impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia. Y hoy se van a dar a conocer los finalistas, a los consejerías del INE. Nuestro compañero Marco Mejía se encontró a la maestra Elvestel Gordillo en el aeropuerto. Le preguntó acerca de la congregación del Zócalo, del INE y del presidente. Y vean lo que dijo. Yo no quiero caer en un debate bizantino y de polarización. Yo creo que llegue el momento en que todos debemos convocar a la unidad. Y al señor que desde la mañanera denosta, critica, invitarlo a que con su sabiduría, su calidad, que florezca, que salga de él lo mejor que él tiene. Calidad humana. Y respetarnos todos para mandar un mensaje a toda la ciudadanía que se puede convivir desde la pluralidad. La marcha reflejo eso. Yo hay personajes de la marcha con las que no coincido. Por ejemplo, Claudio X. González, pues, tengo una profunda diferencia, sobre todo en tema educativo. Ayer me criticó mucho. Pero hoy hay una causa que nos une. La democracia. Habría como ser humano, como ciudadana, como mujer, como maestra, una convocación a que reine entre todos nosotros. Respeto mutuo. Porque todo lo que destruyes hoy, mañana te puede costar más. Y la responsabilidad de presidir al país nos invita a ser serenos, sensatos, particularmente a él. Bueno, miren, no sé si conocimiento, pero Colmillo, todo es impresionante, claro. Es una mujer más brillante que tuvo la política dentro de él. Animal político, ¿no? Claro. Tremenda. Sí. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que hizo en el sindicato en sus épocas de gloria, pero bueno, de que le sabe, le sabe la política. A ver, ¿qué resultados tendríamos en nuestra política si las capacidades que tiene esta gente las usan para hacer cosas buenas? Hombre. Hijo, ¿qué país tendríamos, no? De acuerdo, de acuerdo. Pero seguimos siendo el manco que se roba la pala. En fin. Oigan. Brincolín. ¿Cómo era el brincolín? Resortín. Resortín. Ayúdenos, por favor, a encontrar a esta jovencita. Se llama Fernanda Valentina Trigo Gómez. Otra vez, una de 15 años de edad. Fue víctima por última vez el 25 de febrero. Fue víctima, perdón, por última vez el 25 de febrero en la colonia Paseos Churubusco, en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ayúdenos. Aquí hay una como tendencia, ¿no? Que de repente está desapareciendo a nuestros jovencitas. Ayúdenos, por favor, a encontrarla. 55, 53, 45, 50, 80. 5, 5, 5, 3, 45, 50, 80. Seamos ojos, seamos oídos. Pero, Poncho, de verdad, seamos buenos mexicanos. Ya dejemos la traza. Ya, ya, ya. Todo, todo. Desde cómo manejamos hasta todo. Es más, te invito a leer mientras. Venga, me parece muy bien.